Enrique y en hechos de violencia, una persona murió y otra resultó lesionada desde un ataque armado registrado en la primera calle Poniente y la tercera avenida norte de la colonia Belén, en Lourdes, Colón, La Libertad. Según testigos, las víctimas eran perseguidas por presuntos pandilleros cuando los alcanzaron y les dispararon. La víctima fue identificada como Irving de Jesús Flores. Por el momento, las autoridades desconocen el móvil del crimen.